Ahora a la noticia del día, que no es otra que esa encuesta del CIS donde se confirma un batacazo histórico y es que según la encuesta del CIS, el Partido Socialista ha dejado ya de ser una de las dos opciones políticas preferidas por los españoles por primera vez, fíjense ustedes, desde la transición. Podemos supera ya al Partido Socialista en estimación de votos, según este último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas que da por ganador al Partido Popular, si hoy se celebraban las elecciones, el barómetro del PP, en este barómetro el PP daría un 27,3%, fíjense, un 23,9%, o sea 24% a Podemos y un 22% al Partido Socialista. Izquierda Unida se situaría en cuarto lugar con el 5,2%, que se recupera un poquitín con respecto al último CIS y UPyD el quinto con el 4,6% y por detrás ya quedaría Ciudadanos con el 3,1%. Estos son los datos verdaderamente impresionantes del CIS en los cuales me gustaría comentarlo ya con el director de operaciones de Sigma 2, Manuel Mostaza. Buenas tardes, señor Mostaza. Hola, muy buenas tardes, Isabel. ¿Qué le parece este CIS que acabamos de conocer? Bueno, yo creo que este CIS viene a confirmar un poco las tendencias que estamos sacando los diferentes institutos de opinión pública de manera periódica en los diferentes medios de comunicación. Hace ya un cierto tiempo, unos meses, en los que se ve esa tendencia de Podemos a superar por poco al Partido Socialista. Yo sí destacaría que en este estudio sale, como sale en alguno de los que nosotros hemos realizado últimamente, que parece que el Partido Socialista ya se estabiliza en torno al 20% y parece que también se estabiliza en el entorno del 27-28% la intención de voto del Partido Popular. Yo creo que esos son datos interesantes y, insisto, yo creo que el resumen un poco de este estudio del CIS es que viene a confirmar esa idea de que Podemos está ligeramente por encima del Partido Socialista a nivel nacional, lo cual efectivamente es una gran novedad porque, como tú muy bien has dicho antes, era una situación que no se daba desde hace muchos años. Bueno, y entonces, ¿es previsible que Podemos siga subiendo? Porque situarse ya en segunda fuerza, hemos visto que a lo largo de los últimos tiempos hay alguna encuesta que incluso situaba a Podemos en intención de voto por encima del Partido Popular. ¿Esto es previsible que llegue a pasar? Bueno, yo creo que la clave del escenario, como hemos comentado alguna vez ahí en tu programa, es que el escenario está muy abierto. Es verdad que cuando estos datos se comparan con el último barómetro del CIS, que es de hace varios meses, hay una buena subida de Podemos, pero es verdad que nosotros detectamos en nuestros estudios que esta subida en el último mes, mes y medio, se ha estancado. Se está quedando en ese entorno del 23, 24, 25%. De momento parece que no sube más. Digo de momento porque es verdad que la clave es que estamos en un partido muy abierto, en el que quedan muchos minutos de juego, los equipos están en el campo y pueden pasar muchas cosas todavía. Pues Manuel Mostaza, muchísimas gracias. Director de Operaciones de Sigma 2, gracias por este análisis. Y ahora os pregunto a vosotras, ¿cómo se os queda, no sé, cómo analizáis, cómo interpretáis estos datos del CIS? ¿Creéis que esto es lo que ocurrirá en las primeras elecciones que vamos a vivir en Andalucía? ¿O son las generales? Falta un año y aquí está todavía todo muy abierto. Yo creo que en Andalucía no se reflejará esta situación porque Andalucía es una comunidad especial donde el PSOE tiene especial arraigo y donde seguramente, lo dicen también las últimas encuestas que hemos conocido, será incluso la primera fuerza, la más votada. Pero en las generales y antes que en las generales, en las municipales y autonómicas, si se consolida esta tendencia, esto en términos de escaños en el Parlamento es gravísimo en unas generales, porque en España y por la ley DONT, la diferencia entre el segundo y el tercer partido puede ser 80 o 90 escaños. 80 o 90, dependiendo de en qué circunscripciones se produzca ese sorpaso, la diferencia puede ser de muchos escaños, aunque la diferencia en votos sea muy pequeña. O sea, que esto es algo que el Partido Socialista tiene que considerar antes que después y tiene que intentar arreglar si quiere sobrevivir, porque como no le ponga remedio, como efectivamente quede en el tercer lugar, desaparece. A medio plazo desaparece. La primera vez en 35 años de democracia. Tiene la palabra Edurne y Juan Luis. Lo que puede pasar. En los próximos meses yo preveo un aumento del voto del PP por una sencilla razón, porque el voto de la derecha no está fragmentado. Es verdad que parte se eleva a Ciudadanos, una pequeña parte y a UP y de, pero muy poco. Esa es la gran ventaja del Partido Popular respecto del PSOE, que la derecha tiene de referencia de voto un gran partido y además yo tengo la sensación, pero todo esto son intuiciones, de que el voto útil a medida que se acerquen las elecciones será cada vez más importante. Pero sobre el segundo lugar, yo creo que el voto de Podemos se desinflará. Mi duda es cuándo, cuándo y en qué grado. ¿Cuándo y en qué grado? A mí me parece que en la estructura sociológica española no cabe que un partido de extrema izquierda como Podemos, por muchos ropajes ahora que se quiera poner, pueda sobrepasar a un partido de centro izquierda como el Partido Socialista. Vamos a ver cuándo se produce. Vamos a ver, porque ahora vamos a hablar de esos pactos, del pacto antiterrorista. Simplemente dos puntualizaciones. Lo que dice Durne, según mis noticias y que he hablado con gente de encuestas, etc., ese voto no está subiendo el de Podemos en los últimos tiempos, pero tampoco se está desinflando en las cantidades que vosotros creéis. De momento no, eso es evidente. Se está quizás perdiendo un poquito, pero sigue estando ahí con una base, una sustento. Al menos en las próximas encuestas no va a dar que se desinfle el voto de Podemos. Y luego la dificultad que tiene el PSOE, a lo que decía Isabel, está precisamente que es en las grandes capitales donde está perdiendo fuerza. Es decir, las circunscripciones donde tienen bastantes diputados para el Congreso. Bilbao, Madrid, Barcelona, Zaragoza. Es decir, son capitales donde Podemos está muy fuerte y el PSOE está muy fuerte. Y darle nada.